El cierre en las playas de Tijuana y Rosarito es meramente precautorio para revisar los niveles de contaminación. Debido a los desechos que arrojó el río Tijuana en las pasadas lluvias, informó el delegado de Cofeprisa en Tijuana, Juan Manuel Gastelum Rivera. Cuando llueve, dependiendo de la cantidad de lluvia y dependiendo de lo que arrastre el río Tijuana y el cierre del cárcamo, pues bueno, se le pide a la población, no acuda como una medida preventiva. ¿Qué pasa? Hay mucho arrastre de basura, etc. Más que nada es una medida precautoria, precautoria hasta no obtener los resultados. Señaló que derivado de las pasadas lluvias y como parte del programa de muestreo mensual realizado por Cofepris, la mañana de este miércoles se realizó el correspondiente al mes de enero, porque es de vital importancia mantener al día las estadísticas en la zona costera de la región. Manifestó que la alerta roja emitida en las playas de San Diego por la contaminación no afecta de manera directa a las playas de Tijuana, ya que ambos organismos se rigen por diferentes normas. Hay que revisar esto. Estados Unidos tiene su propia legislación, nosotros tenemos nuestra propia legislación, en dado caso ninguna, porque nosotros no hemos expedido un resultado como tal. De alguna manera ellos cerrarán sus playas por las afluentes y lo que baja de los cerros, pero mientras nosotros no tengamos un resultado propio de Tijuana, de Baja California, de México, pues no podemos determinar. ¿Y la muerte del chupista no afecta a nadie? No, no afecta a nadie. Detalló que la muerte del practicante de surf en San Diego no representa un detonante de alerta roja de este lado de la frontera y cabe destacar que la basura doméstica es el principal contaminante en las playas de la región. En Tijuana, UTV Uniradio informa David Chirinos Cortés.